Estamos entrando a un, a un subterráneo que no sabemos donde benditos estamos, pero tengo que recorrerlo, se siente la energía de la chumada, me siento con falta de aire, quizás del esfuerzo que hice hace rato, pero la verdad está muy léctrico, mis amigos están allá atrás y yo, estoy aquí, yo subo al fondo, algo se está viendo al fondo. Estoy con la adrenalina al mil, muy al mil, esa me encanta, pero es peligrosísimo, a nadie me falta, siento pasos atrás de mí, el mal se me está siguiendo, puta madre, puta madre, ok, 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 vamos a llegar hasta el fondo, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, tengo que llegar hasta el fondo de esto. Quiero que sepan que no es fácil, la chamba de Rulo es complicada a veces, se puede haber un sifón y me puedo quedar aquí dorado, aquí, pero no pasa nada, soy explorador, esa es mi vida, soy explorador. Seguí con un poco de aire, hasta que llegamos, se ve muy tétrico todo, ok, vamos a empezar a retirarnos, tenemos que salir de ti. No, siento que a veces me sube arriba, aparte siento un peso mucho en la espalda. En verdad, amo mi trabajo, porque es para mí, mi gusto, pero no siempre es fácil, no siempre es fácil.